Bueno, y más que tiene que ver con este drama de la absoluta falta de cobertura pública para las carencias sociales. En este caso vamos a hablar de una persona que está vendiendo el auto para poder pagarse una intervención en el Instituto de Previsión Social. Mabel nos va a contar sobre esto, Mabel. Luis, te pregunto, ¿para vos cuánto vale la salud? Uf, no tiene precio, Mabel. Es inconmensurable, es un tesoro sumamente valioso. Pero para un asegurado del IPS, la salud vale 21 millones de guaraníes. 21 millones de guaraníes porque es lo que vale su camioneta, la cual puso en venta para poder operarse. Ese es el drama, es la situación del asegurado del IPS, un poblador de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Ocahuazú. Él es un docente, se llama Derlis Martínez Torres, tiene 28 años de aporte a previsión social. Desde diciembre, él está quejado de una dolencia en la zona abdominal, debe de intervenirse. Desde diciembre que no puede operarse. De hecho, a fines del año pasado le dieron fecha para el 9 de abril. De J. Eulogio Estigarribia llegó hasta Hospital Central para internarse y obviamente someterse a cirugía. Pero ese día le dicen que no pueden operarle. ¿Por qué? Porque falta lo que llaman los médicos el elemento de trabajo. ¿Y qué es el elemento de trabajo? Es una suerte de pinza de metal, una pinza especial, que dicen está conectada a una cuchilla. Todo ese engramado, otra vez, va conectado a un uretrótomo que es para tratar, obviamente, la afección de la uretra. Esa pinza, valuada en alrededor de cerca de 2 mil dólares, no tiene IPS desde hace seis meses. Por eso, Don Derlis no se puede operar. Le prometieron para esta semana. Llegó otra vez a Asunción, esta vez hasta el Hospital de Ingabi, la misma respuesta. Es por eso que ante tanta desesperación, tanto dolor, este señor pone a la venta su vehículo, esta camioneta que estamos viendo en imágenes, que es a la vez su elemento de trabajo. Fíjense, mayores datos. Doy el número de Don Derlis Martínez Torres, el 0983-973-702. Parte de la nota, es lo que contaba este señor. El 9 yo ya me fui para internarme. 9 de mayo. De abril. De abril, sí. Sí, tenía la orden de... Llegaste para internarte y después, ¿qué pasó? Y ahí salió el doctor, me dijo que no contaban con ese aparato. Y me dijo que pasara un privado, que ahí cuentan. Y yo no tengo más dinero para operarme, le dije, porque... Ya gasté demasiado, le dije. Y ahora pasó de urología en Ingabi. Entonces, yo fui el lunes para una consulta normal y me contó el doctor que no contaban todavía. Y recién julio, agosto o fin de año, yo le pregunté si me puede hacer la cirugía más barato en su privado. Y claro que se puede. Y yo no sé si ellos ahí en el PS están engañándome, si no cuentan con ese aparato, porque yo tengo mi seguro. Tengo un vehículo que quiero poner en venta. Desde ayer estuve gestionando y estoy disponiendo en mi estado. Y a los amigos, yo me quiero operar con él y digo, depende de mi plato, también. Si vendo mi vehículo, voy a operarme acá en J.W. J.W., porque me queda más cerca de mi familia. La verdad es que no me queda claro, Mabel, es el instrumental quirúrgico lo que supuestamente tiene que comprar, lo cual me resulta muy extraño. La explicación es la siguiente, la aclaración, Luis. Este aparato, te decía, cuesta entre 1.500 a 2.000 dólares. Pero como IPS no tiene, el señor está tan desesperado, entonces quiere operarse en un privado. ¿Por qué? Porque ya no puede más con el dolor, ya no puede más con la espera. Y la operación le sale cerca de entre 10 millones, 13 millones, lo que decía. Pero con los gastos que conlleva, además del postoperatorio y demás, es lo que, digamos, ronda la cifra de 21 millones de guaraníes. Es para operarse en un privado, porque a pesar de su aporte en IPS, no le sirve de nada. IPS no tiene el instrumento. O sea, es un equipo lo que no tiene el Instituto de Previsión Social, que sí hay en el privado. Que sí hay en el privado, obviamente, pero IPS no tiene desde hace seis meses. Entonces, según nos explicaron, contactamos con médicos urológicos con quienes consultó el señor Derlis Martínez. Nos confirmaron que falta ese elemento. Nos explicaron en qué consiste y que le explican las autoridades que se debe básicamente a la famosa explicación de las licitaciones, que es burocrático, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en IPS no se hacen ciertas cirugías referente a uretra, a próstata y a vejiga. Por la falta de este elemento. O sea, es un equipo y eso es lo que, digamos, vende el vehículo para poder ser intervenido en el sector privado, no en el IPS. Así mismo. ¿Y el hombre qué es? ¿A qué se dedica? El hombre es docente. Está gestionando su jubilación, 28 años de aporte a IPS. Y se está tratando, obviamente, él quiere operar, se decía él, en su zona, en la zona de Campo 9, que es más cerca, Campo 9, de su lugar de residencia, que es J. Ologio Estigarribia, que es venir hasta la capital. Ya. Gracias, Mabel.